Bailazo de feria en honor a San Isidro Labrador Sábado el 16 de febrero de 2019 En Tierra Blanca de Arriba, San Miguel de Allende A partir de las 8.30 de la noche en el lugar de costumbre llega Duelo de saxofón y acordeón Con la presencia de Grupo Indicto Eres mi celda Y cuando estás con él con el tesoro Indicto Y me vuelve loco Un sexy caminar Hermanos Banda de Salamanca Hermanos Banda La Quinta Ley Y los cadetes de Linares de Javier Sánchez Se venta 100, taquilla, un poco más Venta de boletos en las tiendas de la comunidad Habrá estricta vigilancia Sábado 16 de febrero de 2019 Bailazo de feria en Tierra Blanca de Arriba No faltes